buenas tardes damas y caballeros una vez más bienvenidos a un nuevo episodio donde les enseñamos a aprender a programar de fecero con el segundo código traído a ustedes por bits de ciencia oficial mi nombre es edwin y en este vídeo resolveremos un solo problema y es el siguiente la empresa de servicios de agua potable poca agua requiere determinar el pago que debe realizar una persona por el total de metros cúbicos que consume de agua realiza el algoritmo que permite determinar ese pago bien es un problema muy sencillo porque lo que se requiere es saber el costo por el consumo de agua de acuerdo al volumen gastado por la persona por lo tanto sólo haremos uso de la operación de multiplicación ok comenzaremos dando nombre a nuestro programa que será pago por metro cúbico agua potable y luego a modo de comentario analicemos qué variables vamos a utilizar y de acuerdo al enunciado del problema que en este caso son las variables son costo pago número de metros cúbicos usados que lo simbolizaremos o lo representaremos con MSU también empecemos a definir nuestras variables definir costo como pago como MSU como número real ok comencemos a escribir nuestro programa ahora sí vamos a pedir al usuario que nos digite el número de metros cúbicos usados escribir ingrese el número de metros cúbicos usados y lo vamos a guardar dentro de nuestra variable MSU bien ahora vamos a pedir al usuario que nos escriba ingrese el costo en pesos por metro cúbico bien lo vamos a guardar dentro de nuestra variable costo leer costo bien entonces como en el problema dice determinar el pago por el consumo de agua vamos a proceder a crear la variable pago es igual a MSU que es metros cúbicos usados por costo que sería determinado por el producto de metros cúbicos usados por el usuario por el costo en pesos por metro cúbico MSU por costo entonces ahora vamos a mostrar al usuario en pantalla el resultado para esto escribir total a pagar en pesos y hacemos un llamado a la variable pago para que se muestre el resultado y ahora sí vamos a ver hacemos correr el programa nos lanza la primera pregunta ingrese el número de metros cúbicos usados supongamos que utilizamos 8 metros cúbicos luego el programa nos pregunta ingrese el costo en pesos por metro cúbico y supongamos también que es 4 pesos bien pues el programa funciona y nos da como resultado 32 pesos a pagar bueno eso sería todo recuerden apoyar los vídeos de nuestro canal viste ciencia dándole me gusta y suscribiéndote al canal y activando también la campanita muy importante para recibir notificaciones sobre cuando subimos un nuevo vídeo espero que hayan entendido el tutorial y abajo en la descripción les dejo el link del algoritmo para que ustedes puedan copiarlo y probarlo en su computador les mando un saludo cordial y nos vemos en el próximo vídeo